Cancún y Riviera Maya aportan alrededor del 30% del turismo de lujo que existe en México, informó Abelardo Marcondes, director general del próximo foro Latinoamérica Luxury Travel, el cual se llevará a cabo el próximo 10 de marzo en la Ciudad de México y al que se darán citas exponentes internacionales de este segmento turístico en un evento celebrado en un exclusivo hotel de la zona de playas de Cancún. El alto ejecutivo de la marca Luxury Lab Travel hizo el anuncio oficial del evento ya citado, el cual constará de un día completo de conferencias en que ponentes expertos del mercado de lujo brindarán la más reciente información y tendencias de este segmento a los interesados. promocionar y platicar de la importancia de este foro para el sector de hotelería y de toda la experiencia de lujo que existe acá. ¿Cuándo será este foro? Es el 10 de marzo en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. ¿Se promociona aquí en Cancún hoy para que los industriales de hoteles se trasladen allá? Exactamente. Entonces, la idea es llevar información de lo que está pasando con el mercado de turismo de lujo, estadísticas, cifras, números, tendencias, comportamiento del consumidor. Es un foro de inteligencia de mercado a donde podemos no solo educar, pero más que todo crear networking y poder potencializar los negocios entre agencias de viajes, hoteleros, arquitectos, diseñadores, marcas de lujo. En este contexto, señaló que el crecimiento de este segmento ha sido muy importante en los últimos años y como ejemplo citó el 2012 cuando este tipo de turismo aumentó en casi un 50% en Latinoamérica y esperan que para el presente 2014 los números incrementen en un 30% más tan solo para México. Finalmente, señaló que en dicho evento se espera la participación de 200 asistentes, de los cuales hasta el momento 12 corresponden a los grandes hoteles de Cancún que ya han confirmado su asistencia a este importante foro. ¡Gracias! ¡Gracias!